El regreso de Donel Hernández y las ausencias de Paradela, Pozo y Cavafe caracterizaron la convocatoria de Cuba a la Liga de Naciones de CONCACAF que arrancará el próximo día 6 de septiembre ante Jamaica. En este video les estaré dando mi puntuación zona por zona del campo para esta convocatoria en puntuaciones de 0 a 10, les estaré explicando el porqué de las ausencias de estos jugadores y además les daré la que en mi opinión podría ser la alineación más eficiente partiendo de los jugadores que están en la convocatoria. Vamos allá. Bajo los tres palos la convocatoria está bastante aceptable. Yo personalmente habría llevado a Nelson Johnston por Jordi Odelin, sin embargo teniendo en cuenta que el portero titular seguramente será Raikos Rosarena y que para que juegue un tercer portero es muy complicado, podría darle un 8 de 10. La defensa en relación a lo que podríamos tener parece ser la zona más afectada. Solo hay que ver que faltan casi todos los que en buena lead deberían ser los titulares en defensa. Falta piedra por lesión, falta Cavafe por situaciones personales, falta Fabián Glur quien no ha venido jamás a la selección después de su primera presentación ante Rusia, faltan Corrales y Modesto quien desde hace algún tiempo fueron separados de la selección nacional por diferencias personales con el seleccionador. O sea, prácticamente tendremos que abrir de titular con lo que sería en buena lead la defensa suplente. Sin embargo, no son malos jugadores los que tenemos. Creo que es una posición en la que tenemos bastante representatividad por el mundo. Por eso no le voy a dar un 5 de 10, le voy a dar un 6 de 10. Sobre todo teniendo en cuenta que seguramente a Junior Yuri Pérez lo estarán utilizando de central para reforzar esta zona del campo. Nos vamos al medio campo donde me pasa exactamente lo opuesto. Creo que se convocó más o menos lo que se puede convocar. Lo que pasa es que ahora mismo en esa zona del campo, incluso convocando a los que se pueden convocar, se ve bastante debilitada. Porque Karel aún no ha vuelto a su máximo nivel después de la lesión. Porque Dairon aún no ha vuelto a su máximo nivel después de la lesión. Eduardo ni siquiera está en la convocatoria porque realmente su rendimiento en las últimas presentaciones fue bajo. Creo que si tuviéramos la oportunidad de utilizar a Yuri en el centro del campo sería un 7 de 10. Pero como Yuri seguramente lo bajarán a la defensa, para mí el medio campo será un 6 de 10. La delantera es la zona del campo en la que mejor salimos en esta convocatoria. Está Michael Reyes, está Onel Hernández, está Daniel Díaz. Sin embargo está la ausencia de Paradela, quien no podrá venir por problemas personales. Y la ausencia de Pozo por decisión técnica. Es algo que yo no entiendo. Creo que a mí esta ausencia de Pozo me confirmó algo que vengo pensando desde hace mucho tiempo. Y es que allí, allá arriba, en la federación, cuerpo técnico, no hacen un seguimiento de los jugadores en sus clubes. Pozo ahora mismo junto a Paradela, Onel y Raico Rosarena es el otro cubano que mejor está rindiendo a nivel individual con su club. Y si tenemos en cuenta que en esta convocatoria está Rey del Sánchez, que incluso lo cedieron a un equipo de tercera ref, que vendría siendo la quinta división de España. Si tenemos en cuenta que en esta convocatoria está Diego Catasus, que es un jugador del filiar de un equipo de Serie C en Italia. Si tenemos en cuenta que en esta convocatoria hay hasta ocho jugadores de la selección sub-20, creo que me parece bastante desacertado que Pozo no esté. Ahora, con lo que hay, ¿cuál podría ser la alineación titular? Creo que bajo los tres palos estaría Raico Rosarena, no es un secreto para nadie. En la defensa central podrían estar Junior Yuri Pérez con Dariel Morejón o Karel Pérez, no sé por quién se decida Junielis Castillo. Lateral izquierdo Alejandro Delgado, lateral derecho Orlando Calvo. En la contención podrían estar Karel Espino y Rey Ángel Rodríguez. De media punta, Dayron Reyes. Extremo por izquierda, Donel Hernández. Extremo por derecha estaría Daniel Díaz y de nueve Michael Reyes. Déjenme saber ustedes su opinión sobre la convocatoria en la caja de comentarios. Quiero agradecer, como siempre hacemos en este espacio, a todos los muchachos que dejaron supergracias en el video anterior. Lambert, Christopher, José, Alonso y Roberto. Para un canal que se hace desde Cuba son muy importantes los supergracias porque gracias a ellos podemos continuar financiando el canal y continuar ofreciendo videos y actualizando todo lo que acontece con el fútbol cubano para ustedes. Si te interesa estar al tanto de todo lo que sucede alrededor del fútbol cubano, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Chao.